Amigos, buenos días. Una vez más, con el gusto de estar con ustedes en Hola TV, en esta sección que estoy seguro que será su preferida. Miren, con el objeto de los sucesos internacionales, específicamente en Europa, en Francia, de los atentados que cobraron muchas vidas, que dejaron muchos heridos y que siembran el terror, ha habido muchas manifestaciones de solidaridad con Francia, de repudio a las acciones, algunas controvertidas, muchas controvertidas, que qué andamos haciendo solidarizándonos con Francia cuando en México tenemos cientos de muertes y muchas cosas más. Algunos comentarios ríspidos, otros comentarios serios y propositivos, pero yo creo que esto nos hace reflexionar. Yo pienso que no nos debe de importar si es Francia o si es cualquier país o si es México. A lo que debemos de oponernos y lo que debe de manifestarse en la sociedad es en contra de las guerras, en contra de la violencia que nos está envolviendo. Y para eso tenemos que empezar con nuestra propia sociedad. Hemos visto durante décadas y sigue siendo el maltrato de la mujer, en todos sus niveles, en todos los estilos y en todas las prácticas sociales. Aún en lo laboral, las mujeres siguen teniendo menos oportunidad que los varones, a pesar de que trabajan las mismas horas y a veces más, siguen percibiendo salarios menores. Las mujeres son las que tienen menos oportunidad en las empresas de ascender a niveles ejecutivos. Más del 63% de los pobres en el mundo son mujeres. Y los pronósticos al llegar a la vejez es que hay más mujeres que sufren de pobreza que varones. Y eso es una forma de violencia y de discriminación. ¿Cuántos niños mueren de hambre gracias a que el gobierno no ha sabido conducir el país y generar las condiciones de confianza para que las inversiones lleguen y haya fuentes de empleo? Todos esos programas espectaculares, electoreros, en el que regalan un poquito de dinero mes tras mes, el dinero no produce dinero señores, lo que produce dinero es el trabajo y bien lo sabemos. Y para que haya trabajo tiene que haber inversión y para que venga esa inversión a nuestro país tenemos que ser generadores de confianza y ese generador de confianza tiene que ser la autoridad, los gobiernos de los tres niveles. Y retomando pues las situaciones, debemos de oponernos a las guerras, debemos de oponernos a la violencia en todos sus aspectos, en todos los géneros, a todos los niveles, en todas las edades. ¿Cuántos ancianos hay abandonados por los hijos que ninguna institución y la sociedad voltea a verlos? ¿Cuántos niños en la calle? ¿Cuántas mujeres lamentablemente han vuelto un deporte el tener hijos de diferentes papás para recibir una pensión y que eso signifique su manutención de por vida? En este estado ha sido muy peculiar esa característica, en Colima, en Michoacán y en algunas otras partes de la República donde pareciera que el tener muchos hijos de diferentes papás se ha vuelto un deporte. Y finalmente eso es lo que genera o lo que crea futuros delincuentes que están al amparo de una sirvienta o de quien los cuide o simplemente en la calle porque la madre no tiene la capacidad de cuidarlos. Debemos pues como sociedad poner atención a todas esas situaciones y manifestarnos, sí, en contra de esos actos violentos, pero sí debemos estar conscientes que nuestra principal manifestación debe ser en contra de la guerra. No importa el país que sea, incluyendo el nuestro. Toda esa violencia que se ha generado, las formas de manifestarse de la sociedad, esos que les dicen estudiantes que andaban secuestrando camiones, perdónenme, perdón, no, ni siquiera estudiaban. Bueno, estudiantes normalistas es como les llaman, algunos les mientan maestros que andan por la calle quemando propiedades de terceros, incendiando muchas veces edificios propiedad de la nación, dañando incluso valores culturales. Yo creo que esa no es una forma de manifestación, esa es una forma de violencia. Si bien es cierto que no es una guerra, está mal y la violencia engendra violencia. En este caso, en los mal llamados maestros, los verdaderos maestros se manifiestan yendo a clases, enseñando a sus alumnos, cumpliendo con su responsabilidad, llegando a tiempo. Y mire que yo conozco a muchos maestros, mucho, muy responsables, que jamás los he visto manifestándose en la calle, incendiando vehículos ajenos o incendiando patrimonio público, municipal, estatal o federal. Sirva esto como un llamado de atención para que reflexionemos que todos podemos incidir en nuestro comportamiento, en nuestro devenir diario, a generar un clima de paz y de tranquilidad y decir no a la violencia, no a la guerra, no a la discriminación en todo tipo y en todo género. Yo soy Ricardo Mancilla, mi correo es riman1956.com.mx, agradeceré sus comentarios y sus aportaciones. Muchas gracias, hasta la próxima.